Vamos preparando, ya las chicas se van preparando para la primera pasarela de traje y baño. Preparados con todos. Muy bien, ya estamos listos para siempre. Bienvenido a la cámara, se ven acercando por acá, porque de esta manera vamos a presentar a la pasarela de traje y de baño. Venganse por acá, venganse por acá, porque esto es increíble. Vengan de reporteros, llenos de camarógrafos, tenemos canales de televisión, tenemos de todo. Les recuerdo que también todos los que han podido tocar, mi amigo Leito Producciones, Caster Web, la mejor mejor de todo el mundo. Ahora sí, sin más preámbulos, presentamos a la pasarela de traje y baño. Un 3, 2, 1. Gracias. 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 modelar y tiene dieciocho años y David Ruiz sus medias son setenta y nueve, sesenta y cinco, noventa y tres mide uno sesenta, su COVID es modelar y tiene dieciséis años Dominic Valencia sus medias son ochenta, sesenta, ochenta y cinco, su ex altura es de uno sesenta, su COVID es modelar y tiene diecinueve años Naomi Martínez sus medias son ochenta y nueve, setenta y dos, cien su ex altura es de uno sesenta y cuatro, su COVID es modelar y tiene dieciséis años Cristalín Álvarez sus medias son ochenta y nueve, setenta, noventa y ocho su ex altura es de uno sesenta y cinco, su COVID es modelar y tiene dieciocho años Alejandra Herrera sus medias son ochenta y ocho, setenta y tres, noventa y nueve tiene una altura es de uno sesenta y nueve, su COVID es la fotografía y tiene veintiuno años Erika Márquez sus medias son ochenta y seis, sesenta y nueve, noventa y seis, setenta y nueve, noventa y seis, setenta altura es de uno sesenta y siete su COVID es bailar y tiene diecinueve años Milena Lema sus medias son ochenta y siete, setenta, uno cero uno, ciento uno, en su altura, uno sesenta y dos, su COVID es bailar y tiene diecinueve años Belén García Sus medias son 94 76 106 6 altura de 1.73 Su copy es Modelar Y tiene 19 años Ahora presentamos